hola qué tal gente cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy les voy a enseñar a cómo comprar efe room en coinbase comprar efe room en coinbase app y pues para hacer esto posible tenemos que tener descargada nuestra aplicación de coinbase en nuestro teléfono a través de app store una vez que sea así pues simplemente ingresamos a la aplicación ponemos nuestros datos como podemos ver aquí y ya podemos hacer esto posible lo que vamos a hacer en este momento es dirigirnos en la parte inferior la parte de operar si exactamente ahí y como podemos ver aquí tenemos la lista de referencias todos los activos tenemos a los ganadores los perdedores de cómo les está yendo y pues eso es básicamente lo que estamos viendo pues aquí como pueden ver tenemos los activos destacados como tenemos icp y aquí obviamente nos da toda la información relacionada a él ahora bien qué es lo que vamos a hacer en este momento muy fácil en la parte de buscar como podemos ver nos va a salir la parte de efe si exactamente aquí y como podemos ver aquí tenemos la gráfica en donde se encuentra el alto y bajo después una hora un día una semana un mes un año y durante todo este tiempo que ha empezado desde 2,60 hasta ahorita casi el 127.673.3003 pues es así como nos da todas las estadísticas del mercado como pueden ver tenemos la capitalización el volumen suministro en circulación el tipo de retención habitual y todas las noticias que nos entrega ahora bien para poder hacer esto posible de la compra del letharon vamos a hacer clic en transferencia exactamente lo que les quiero explicar aquí es que una vez que nosotros nos encontremos en diferentes países o regiones puede que esto esté hábil o no como pueden ver en el caso mío pues está un poquito como que no nos deja acceder debido a las restricciones del país pero tranquilos que simplemente al momento de ustedes unirse a este blog de coinbase donde dice las historias son más fáciles y mucho más confiables en un lugar para comprar y vender usar criptomonedas entonces como podemos ver aquí nos enseñan todo y cada uno de los pasos para poder hacer y realizar nuestra compra entonces no tenemos que preocuparnos entonces les explico una vez más en la parte de aquí cuando nos fijamos vamos a hacer clic en transferencia y exactamente ahí en donde nos va a sumar a cómo tenemos que hacer paso a paso así que no tenemos que perdernos porque nos va a salir la lista de cuánto dinero queremos invertir dentro de este precio de étero y pues eso ha sido todo por hoy si tienen alguna duda o comentario pueden dejarlo aquí en la descripción de este vídeo será un placer ayudarles y también les pido que compartan con todos sus amigos muchas gracias a todos y hasta pronto